Luces en el vacío Saquil Baliz Esto es la danza de la arena Y dice así Ven a caminar en el sendero de la arena Que tus penas queden fuera Esta noche se esconde tanta pena en tu mirada ¿Yo qué voy a hacer con ella? ¿Qué voy a hacer? Solo verla Así que me eleve donde no existe nada más Nada más que su mirada Nada más que un mundo donde oírla respirar Es la meta, si quisiera yo pudiera olvidarla Pero el caso es que no quiero nada más que no sea ella El día que asista a la fiesta en tus manos Bailaremos al ritmo de tus latidos Y cuando nos falte el sonido y la música Con nuestro respirar haremos tonada única Tus velos, verlos sondeando al aire De armonía que llene el ambiente licorrespirable Falta el aire, me falta un te quiero Desde que te conozco a diario yo me muero Por tenerla cerca, por hacerla mía Porque poco queda en mi universo de armonía Porque falta en un milímetro, un kilómetro No paro yo mi máximo, siempre serás un mínimo Serás mi luz en este paso tan sombrío Si pasan las horas y se hace tarde Volveremos el tiempo para que puedas quedarte Quedarme dormido en el filo de tus pestañas Lo daría todo porque tú te quedas En la danza de la arena para quitarme los miedos Y yo robarte los tuyos, solo quedarnos en medio Del pasaje donde tu mundo y el mío son a nada un vacío La gran explosión en nuestras almas Ajeno al amor yo solía vivir Pero todo cambió cuando te conocí Nunca lo planeé y me enamoré de ti No sabía que pasaba ni me importó Y ahora que estás solo puedo pensar Que por mil nuevos eones yo podría pasar Por tu alma que ya está junto a la mía Porque tú no dejas nada en el universo de armonía Porque tú no dejas nada en el universo de armonía No sabía que pasaba ni me importó Gracias.